Pero que linda mamá y buena Estás enamorando desde que llegué Estás enamorando desde que llegué Ay, ella no me quiere, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere, yo no sé por qué Pero que linda mamá, tengo una penita Pero que linda mamá, tengo una penita Ay, cuando vuelvo a ser, ay, adiós mamadita Ay, cuando vuelvo a ser, ay, adiós mamadita Ay, María, Jenny Music, Rodin Spence Veneno Cruz, amigo mío Y va, y va La mujer bonita no se compromete La mujer bonita no se compromete Porque ella no sabe dónde está su suerte Ay, porque ella no sabe dónde está su suerte Pero que linda mamá, tengo una penita Pero que linda mamá, tengo una penita Ay, cuando vuelvo a ser, ay, adiós mamadita Ay, cuando vuelvo a ser, ay, adiós mamadita Qué linda papá Qué linda papá Y lo goza J. Ismayeli De la canela Ay, cuando vuelvo a ser, ay, adiós mamadita Ahí, Roddy ¿Qué me dice Roddy? Y bueno que vas ¿Qué me dice Roddy? Y bueno que vas Ay, este gran papiche Felica mamá Ay, este gran papiche Felica mamá Felica mamá Felica 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 mamá Felica Felica Ay, con tu voz Ay, adiós mamá Ay, con tu voz Ay, adiós mamá Guzmán No, de Guzmán Ay, adiós mamá Ay, adiós mamá Ay, adiós mamá Ay, adiós mamá ¡Ey! 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 Diceme ni López, me duele y me duele Diceme ni López, me duele y me duele Ay, qué bueno que soy Yo con las mujeres, ay, qué bueno que soy Yo con las mujeres, pero qué lindo, mamá Tengo una perita, pero qué lindo, mamá Tengo una perita, ay, cómo voy a ser ¡Ay, adiós, mamadita! ¡Ay, cómo puede usted! ¡Ay, adiós, mamadita! ¡Ay, adiós, mamadita! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Sabor! ¡Ay, adiós!